Si yo les doy mi bendición, consideraría expulsarme. Hay todo un camino por delante, pero si tú quieres recorrerlo conmigo, debas apoyarme en lo que quieras. Su padre me pidió que me arreglara hoy. Yo todavía no me recupero de la última noticia. ¿Se trata de otra bomba? No, no. Esta vez no se trata de mí. Yo lo único que quiero es que tengamos paz como familia. Ya llegó el protagonista de la noche. Nos va a aclarar el misterio de esta reunión. ¡Paz! ¡Los canapés! Repártelos a todos. ¿Qué es eso tan importante que vas a decirnos, mi amor? No voy a decir nada hasta que Paz reparta todos los canapés y se retire. Bueno, pues es una empleada tan de confianza de la familia y lleva más tiempo en la casa que yo. Creo que puede escuchar. No. Paz, ¿podrías revisar cómo está la cena, por favor? Me encantan las emociones fuertes, Esteban, pero ¿estamos impacientes? Familia, a veces la vida nos sorprende a uno de una forma inesperada. Y vale la pena adelantar ciertos eventos. Ginebra. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Conmigo, 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 conmigo? ¿Me vas a ser la mujer más feliz del mundo? Sí. ¿Qué está pasando, papá? Primero cortas a Paz y ahora te quieres casar con Ginebra. Es muy fácil de explicar. Esteban. Hablar con mis hijos me corresponde a mí. Yo no entiendo nada. Nos acaban de decir que Ginebra es nuestra tía y ahora se van a casar. Hijo, yo sé que... que esto suena muy confuso. Pero Ginebra es la mujer que nuestra familia necesita. Es la única forma que estemos todos seguros. Bueno, aún así, esto me parece muy apresurado. ¿Y entonces por qué defendiste a Paz si la sacaste de la cárcel? Por mí no te detengas, mi amor. Puedes aclarar todo lo que te consideres necesario, por favor. Ayude a Paz porque... es nuestra empleada. Ella y su familia no merecían estar encerrados. Es lo mínimo que podía hacer. No, de cualquier forma, Paz y su pelada al salir un libro es por tecnicismos. Esa mujer es una secuestradora. Paz ha demostrado que es una mujer íntegra y eso no está en discusión. Sé que todo esto ha sido una sorpresa para todos, pero así es el amor. Y yo sé que seremos una hermosa familia. Aunque no la conocí, yo sé que Berenice nos habría dado su bendición. Te voy a pedir, por favor, que no metas a mi mamá en esto. Tú eres el que tiene que darnos estabilidad y solamente estás tomando decisiones absurdas. Es lo mismo que le dije. Pero mínimo con Ginebra sí va a tomar las cosas en serio. Yo sé que esto suena muy apresurado, pero tengo claro lo que estoy haciendo. Pues perfecto, soy toda oídos. Explícanos esta locura. Porque si Ginebra vive con nosotros en esta casa, todos, todos vamos a estar a salvo y ustedes tendrán más estabilidad. A ver, Ginebra, me caes muy bien y todo, pero papá, ¿de dónde sacas que ella puede ser la mamá que necesitamos? Ginebra es la mujer con la que tengo que estar y es por el bien de todos. Fueron tantas cosas en tan poco tiempo que yo tampoco pensé que iba a encontrar la felicidad. ¿Serías feliz con nosotros? Sí, yo tengo un buen corazón. El odio ya no cabe en él y sobreviví al abandono de mi madre, a la muerte de mi esposo, al secuestro de mi hija. Hoy sé que mi hermana fue asesinada. Siento que haría un poco de justicia si logro que su esposo y sus hijos encuentren la felicidad a mi lado. Yo sé que no puedo sanar sus corazones, pero por algo quiero empezar. Llegué a sus vidas y sin saberlo, la sangre me llamaba. Empecemos una nueva vida, juntos. ¿Podemos hablar a solas, por favor? ¿Qué acabo de pasar? Yo tampoco sé, Eder. Pero ahorita vuelvo, ¿ok? No sé ustedes, pero yo no esperaba nada de esto. Bienvenido a la familia. ¡Paz! Soy yo, voy a pasar. ¿Quién me manda a meter la nariz donde no me llaman? Lo siento mucho, no debiste enterrarte así. Yo ya lo sabía, Jala. Ginebra me lo fue a restregar cuando fue a la cárcel. ¿En qué momento Esteban se enamoró tanto de Ginebra como para casarse con ella? Es que no lo sepas. Hay algo detrás de todo esto que no me cuadra. Mi papá se está portando muy raro. Ya sea lo que sea, yo lo tengo que aceptar. A ti no te lo puedo negar, Galita. Se me escapa el alma de tanto dolor. Y lo odio porque yo juré que iba a dejar atrás a Esteban. Pero ve, mírame cómo estoy. Con el corazón hecho pedazos. Perdóname, Paz. La culpa de que estés así es mía. Volviste a la casa porque yo te lo pedí. No, 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 tú no digas eso, mi niña. La decisión fue mía. Tú no tienes por qué cargar con la culpa que no te corresponde. Es que has sufrido tanto. Te robaron de tu hija, estuviste en prisión y ahora esto no es justo. Dios sabe por qué hacen las cosas. Tal vez es una forma de devolverles a su mamá a través de su hermana Ginebra. Me duele tanto, así que ¿qué puedo hacer por ti? Solo dímelo. Solo abrázame. Abrázame, por favor, y no me sueltes porque siento que me muero. Abrázame. Abrázame. ¿Están seguros del paso que van a dar? Sí. Ya nosotros lo anunciamos y Ginebra y yo tenemos que casarnos. Tenemos. ¿Cuál es la prisa? Si se acaban de hacer novios, no entiendo. Oye, algo que no sepan. ¿Estás embarazada y lo están ocultando? No. No, nosotros no hemos tenido relaciones. Lo estamos postergando para la noche de bodas. Es que, a ver, espérame, Tantita, es que yo no entiendo, es inaudito esto. ¿Cómo es que mis dos hijas se enamoran del mismo hombre? Me parecería que no tienes mucho derecho a cuestionar mis decisiones a estas alturas. No después de lo que sufrí por tu abandono. Sí, me equivoqué. Pero necesito comprender. Siempre he tenido fricciones contigo, tú lo sabes. Y mi familia apenas, si sabe que eres mi hija, no... ¿Tú qué dices, mi amor? Me caso con Ginebra porque es la única forma de mantener a esta familia en una sola pieza. Y también tenemos muchas cosas en común. Venimos debajo. Fuimos pisados por muchas personas que no pensaban que merecíamos triunfar. Sí, tenemos similitudes, pero... bastantes diferencias. Y por eso somos la pareja perfecta, como el yin y el yang. No, no tengo cara para cuestionar tus decisiones y menos después de haber cometido los graves errores que yo cometí, pero... No solamente fueron graves. Tú no sabes ni te imaginas lo que yo sufrí para salir del lodo y ser quien soy ahorita. ¿Tú sabías que abusaron de mí en el proceso? No lo sabía, no sabes cuánto lo lamentaba. Tus lamentos no me sirven de nada. Quiero que actúes. Lo que necesito es tu apoyo. ¿Es tan difícil? Si yo les doy mi bendición, consideraría expulsarme. Hay todo un camino por delante, pero si tú quieres recorrerlo conmigo, debas apoyarme en lo que quiero. Entonces, acepto, aprobó tu boda con Esteban. Gracias. 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 Gracias.